Pues como ya lo mencionaron, el día de hoy hablaremos sobre el cuidado de mis emociones en la juventud para una vida saludable. Y bueno, sí es muy importante tomar en cuenta que uno de los factores que más nos interesan hoy en día en el ámbito de la medicina es cuidar nuestra salud, no solamente nuestra salud física, sino también nuestra salud mental. Pero un aspecto que no puede faltar es el de la prevención. Entonces uno de los momentos más adecuados para poder prevenir es precisamente en estas etapas tempranas. La verdad es que si pudiéramos prevenir desde la infancia sería lo ideal para que en un momento dado podamos tener pues una adolescencia saludable, una juventud saludable, una vida adulta saludable y el resto de nuestra vida lo mejor que podamos, ¿no? Entonces pues algo que hemos visto en esta pandemia es que ha habido un impacto muy importante en la salud mental de los jóvenes y ha habido un aumento considerable en algunos aspectos como pueden ser el consumo de sustancias, como puede ser la violencia intrafamiliar, los cuadros ansiosos y depresivos no se han hecho esperar y sobre todo también lo que tiene que ver con la conducta suicida en adolescentes, que per se ya venía alta y que ahora pues sí hemos visto cómo es que todos estos padecimientos se han incrementado de manera considerable. En la Asociación Psiquiátrica Mexicana, no hace un... pues hace... en el bienio antepasado nos... en el bienio pasado nos pidieron que trabajáramos en un material que pudiera servir de campaña y de guía justo para abordar la salud mental de los adolescentes. Entonces trabajamos en este manual que es un manual folleto guía que este... está accesible para todos y todas ustedes en la página de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y que incluye temas asociados con la conducta suicida, como por ejemplo, además de suicidio en adolescentes, lo que es la depresión en adolescentes, la prevención y consecuencias del abuso de las sustancias, las autolesiones no suicidas, la violencia de pareja en adolescentes, cómo hablar de temas difíciles entre los padres, los hijos, sobre todo hoy en día que tienen esta capacidad de abrir todo un mundo a través de las redes sociales y estar viendo, por ejemplo, series y programas que lo ideal sería que pudieran tener como acompañamiento por parte de los padres y una retroalimentación acerca de los contenidos del material que están viendo. El tema de abuso sexual, que también es un tema muy importante y que pues en la infancia y la adolescencia no está exenta de este tipo de abusos, el bullying y la ansiedad en adolescentes. Posteriormente trabajamos en un segundo folleto en el cual incluyó estos temas, disculpe las molestias, estamos en construcción, videojuegos y redes sociales, embarazo en el adolescente, obesidad en el adolescente, bullying en los adolescentes, urgencias psiquiátricas en los adolescentes y trastorno por déficit de atención. El día de hoy y también muy ad hoc con el tema de cuidar las emociones en la juventud, voy a hablar específicamente de este tema de disculpe las molestias, estamos en construcción, tema que fue elaborado por el doctor Oscar Prospero García, que es colaborador de socio honorario de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y colaborador también nuestro ahí en la UNAM, en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, pues él contribuyó con este capítulo de este folleto y bueno, pues está muy ad hoc en cuanto a todo lo que tiene que ver con el desarrollo que vamos a encontrar de nuestros jóvenes, sobre todo, no solamente en todo su organismo, en todo su cuerpo, ya sabemos que es una etapa en donde crecen y crecen muchísimo, sino también de su desarrollo y madurez a nivel de sistema nervioso central. Como sabemos, pues nacemos sumamente inmaduros de nuestro sistema nervioso central, cuando somos bebés y nos abandonaran en un campo, ahí pues no sobreviviríamos, a diferencia de algunas especies que nacen así como que incluso al nacer pueden caminar, pueden correr y pueden dentro de lo que cabe valerse por sí mismas, pero el ser humano no, tiene que estar madurando constantemente su sistema nervioso central y todo su organismo y pues estos cambios tan enormes estructurales en su cerebro, al mismo tiempo son un terreno muy fértil para generar a un adulto creativo, imaginativo, que esté trabajando constantemente para poder salir adelante de los retos que se enfrenten día a día. Muchas sinapsis que se van generando, muchas conexiones de las células y del cerebro llamadas neuronas que se están generando en estas etapas de la vida, pues las que se ven estimuladas van a salir a mantenerse y las que no se ven estimuladas, pues desaparecerán, más o menos como hacia la mitad de la adolescencia. Sin embargo, si se les estimula y son fortalecidas, estas son las que se van a mantener y las que van a ser de utilidad para actividades que el adolescente va a privilegiar, como por ejemplo puede ser el deporte, puede ser el ejercicio, puede ser la convivencia, la interacción social, etcétera, ¿no? Y todo esto le va a permitir llevar una vida adulta creativa y productiva, siempre y cuando haya un estímulo y un enfoque y una guía que los pueda ir encaminando a poder alcanzar todas estas metas que se vayan planteando día a día. Definitivamente para el adolescente, pues es muy importante el grupo, ¿no? Y el grupo no solamente es el grupo de la familia en el que nace, en el que crece, sino que justo al llegar a esta etapa de la adolescencia, pues empieza a darle también mucha importancia al grupo de amigos, al grupo con el que se rodea. Y bueno, pues de alguna u otra forma pueden interaccionar y favorecer el desarrollo social, buscando siempre la aceptación de sus pares, pero también buscando aquellos pares con los que se puede en un momento dado espejear o identificar. De tal forma que pues además de la escuela, pues si implementan actividades físicas, por ejemplo, si le dan prioridad a jugar fútbol, bueno, pues las neuronas que controlan sus habilidades visuales y motoras para este deporte serán conservadas y puede ser fútbol, pues el básquetbol, pues el deporte que le guste o si en un momento dado, pues prefiera como empezar a leer, reflexionar, este darle seguimiento a sus pensamientos, este con hipótesis que se vayan planteando, pues estas sinapsis también se verán favorecidas y generarán un pensamiento analítico y serán también estas mismas conservadas. Ahora, ¿qué pasa si además de darle prioridad a la parte deportiva también se le da prioridad a la parte académica? Bueno, pues tenemos todavía todo un área más grande de fortalecimiento en estas actividades que van a fomentar que el día de mañana se desarrolle todavía más habilidades que les van a mantener una salud emocional y física, ¿no? Hemos visto como muchas veces cuando hacen ejercicio de tipo aeróbico, pues este ejercicio les va a ayudar sobre todo a poder generar, por ejemplo, una sustancia cerebral llamada BDNF que les va a ayudar a hacer mayor número de sinapsis y por ende, pues hacer también más inteligentes. Cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, un deporte nuevo, tocar un instrumento, aprender alguna lección de alguna materia, se van generando nuevas sinapsis y esto nos va haciendo cada vez más inteligentes y tener más herramientas para la vida, ¿no? De tal forma que es un momento en que la red de apoyo, pues debe demostrarle todas las posibilidades que se les puedan mostrar para que ellos puedan desarrollar sus habilidades físicas, mentales y sus actividades que los puedan ayudar a crecer tanto emocionalmente como también a nivel social y que el día de mañana sea un adulto de éxito. Entonces, pues si podemos buscarles a nuestros jóvenes el mayor apoyo para que puedan desenvolverse a lo mejor escuchándolos, comprendiéndolos, si tienen sueños, si tienen ilusiones, tratar de no truncarlas para que entonces, pues ellos vayan confiando más en ellos mismos y con base en ello, pues vayan avanzando y vayan creciendo en estos aspectos. Hay que aprender a entender y analizar los conceptos de la amistad. Estos conceptos son muy importantes, los chicos los aprenden a etapas más tempranas, incluso en la infancia, para ellos la amistad es muy importante. El juego es fundamental en la etapa de desarrollo de los chicos, de las chicas, porque a través del juego expresan muchas veces sus deseos, sus ilusiones, sus conflictos y bueno, pues se hacen grandes amigos y en la etapa de la adolescencia y de la juventud, pues estas redes sociales y amistades también son fundamentales. Muchas veces ya cuando crecen los chicos se empiezan a dar cuenta que pueden tener unas ideas diferentes a las que tienen sus padres, no necesariamente coincidir con ellas, entrar en cierto conflicto en donde pueden pensar, bueno, es que mi amigo dice aquello, mi otro amigo hace y actúa de tal forma y a mí sí me gustaría porque veo que esta padre le funciona y de repente si no es tan ad hoc con lo que aprendió en la casa, pues empiezan a ellos a tener cierto conflicto, pero también a generar su propia identidad y esto es fundamental para que ellos también puedan el día de mañana ser autosuficientes, independizarse y tener esta como independencia emocional también de sus padres o de su núcleo familiar. En la adolescencia y la juventud también se aprenden conceptos como la lealtad, la confianza y la importancia que tiene el grupo, ¿no? Hay amigos que dicen, no, es que yo de verdad me muero en la raya por mis amigos y si le haces algo a mi amigo, me lo haces a mí también o nos lo haces al grupo de amigos y todas estas redes de apoyo, pues por supuesto que van a depender o van a variar dependiendo de la cultura en la que se encuentre el chico o la chica. Ahora, ¿qué es lo que sucede en casos negativos? Por ejemplo, hay momentos en que es posible que el grupo señale al adolescente, lo critique y en este momento dado, pues haga que no confíe tanto en sus capacidades cognitivas, en su autoconcepto, que le haga de alguna u otra manera mermar en su autoestima, en sus capacidades, en lo que es capaz de hacer y todo esto entonces puede hacer que el chico se vuelva inseguro, tímido, desconfiado y que lo vaya orillando de repente a tener una serie de ya conductas desadaptativas como consumir sustancias de abuso o tener algunas otras patologías como podría ser cuadros ansiosos o depresivos, ¿no? El adolescente entonces va a necesitar en ese momento una guía, una guía que lo pueda orientar, una guía que lo pueda de alguna manera ir encaminando a cómo lidiar con estos aspectos y conflictos que se les vayan generando en la vida diaria y esa guía a veces la encontramos en un maestro, en un profesor, en un terapeuta, a veces en los mismos padres, a veces en algún familiar de la familia extensa como puede ser un tío, una tía, un primo y entonces en un momento dado todas estas guías nos van ayudando a ir aprendiendo y agarrando experiencia de lo que vamos aprendiendo y absorbiendo en el día a día, en el convivir con nuestros sistemas sociales, nuestros sistemas académicos y demás. Por ejemplo, si un niño, por ejemplo, no sabe cómo armar un rompecabezas, pues el maestro lo va a guiar diciendo que a lo mejor vaya primero armando las orillas o las esquinas y después los colores que vayan siendo similares, las formas y demás. Si el adolescente no sabe a lo mejor cómo hablarle a una chica, pues esta serie de situaciones que para unos pudiera resultar como muy sencilla, pues para ellos es así como con todo un mundo que vencer por temor al rechazo, por temor a no ser aceptados y entonces pues ahí siempre la guía del maestro puede ayudarle mucho y a lo mejor le puede decir, pues dile que te gusta su sonrisa o que te gustan sus zapatos o que a ti también te gusta tal o cual equipo de fútbol al que él o ella le va. Y entonces aquí también la familia va a jugar un papel muy, muy importante, de tal forma que cuando se acerquen nuestros jóvenes a preguntarnos dudas al respecto, pues en la medida de nuestras posibilidades tratar de entenderlos, de escucharlos, de que no nos salgan los celos de papá, de mamá o nuestras creencias, porque sabemos que también hay una brecha generacional y las formas de ver las cosas, de poder identificarlas y confrontarlas no son las mismas de nuestros tiempos. De repente a lo mejor alguien se puede enamorar de este jovencito y decir, ay, ¿cómo crees que tan jovencito? Ponte a estudiar en vez de estarte enamorando. Cuando la verdad es que parte de la etapa de la vida de los jóvenes, también es fundamental es la relación de pareja y empiezan sus primeros noviazgos, también empiezan sus primeras excepciones amorosas y siempre el poderlos apoyar, el poderlos guiar va a ser de mucha utilidad. También en el núcleo familiar, cuando se cuenta con el apoyo de papá y mamá en casa y si no es así con el apoyo de alguna figura materna o figura paterna, van a ver cómo es que cada uno desde su rol puede en un momento dado dar diferentes consejos, consejos, diferentes estrategias, ¿no? A lo mejor una mamá puede decir, ay, pues pregúntale cuándo es su cumpleaños y le regalas una caja de chocolates a la chica que te gusta, ¿no? O a lo mejor el papá dice, no, pues mira, tú llégale, a ver, mi reina, ven para acá, aquí te va a ir bien, o qué sé yo. Entonces, dependiendo también de la forma de ser de esta figura materna o paterna del rol de hombre o mujer, puede en un momento dado también enseñarles diferentes estrategias a los jóvenes, pero siempre tratando de escucharlos, tratando de entender por qué le gusta tal o cual persona o por qué le gusta tal o cual deporte o por qué le gusta tal o cual programa o por qué le gusta tal o cual música. A veces los padres escuchamos y dicen, ay, ¿por qué ves esas cosas tan feas? Ay, mira, ¿cómo te gusta eso? Esas imágenes o esa música tan terrible o en mis tiempos ya había música, ahorita son puras cosas que de verdad ni ritmo, ni contenido, ni lo que sea. Y la verdad es que para ellos eso es fundamental, les gusta, se ven identificados de alguna manera y si nos detenemos a hacer una pausa y a ver y preguntar ¿por qué te gusta? ¿qué te gusta de este programa? ¿o qué te gusta de esta música? Y además nos vamos a poder no solamente acercar más, sino también a entenderlos, a conocerlos y con base en eso pues a poder ayudarlos, ¿no? Por supuesto que también la enseñanza formal en la escuela pues va a ser una parte fundamental. Por ejemplo, hoy en día los chicos, las chicas se han tenido que adaptar a aprender a tomar sus clases en línea y se han tenido que adaptar en un momento dado a tener que estar conviviendo con sus compañeros que pues ya pasó un año escolar y no los conocieron de manera presencial y nada más los conocieron virtualmente, sobre todo en las aulas, a menos que se habían quedado de ver en algún lado, ¿verdad? Pero en términos generales también han tenido que adaptarse a todos estos cambios, aspecto que no ha sido fácil ni para los chicos, ni para las chicas, ni para las familias, ni para los maestros o las maestras, pero que se han logrado de alguna u otra manera. Gracias a estas plataformas, gracias a todo este trabajo que se puede hacer de recibir las clases de manera virtual, pues o incluso esta plática, ¿no? Tener la oportunidad, poderla darle en línea, pues estas han sido las oportunidades que también se han abierto para que no nos detengamos y podamos seguir adelante. La red social pues sí, depende mucho y va a ser esta red de apoyo importante para que el adolescente pueda integrarse de alguna u otra manera. Y bueno, pues en términos generales también podemos mencionar que los seres humanos necesitamos tener al menos cuatro aspectos dentro de lo que cabe bien fortalecidos para que podamos salir adelante en la vida. Y estos aspectos, si los podemos favorecer a etapas tan tempranas como es en la juventud, en la adolescencia, pues todavía va a favorecer que este chico pueda salir adelante y que sea una persona lo más exitosa que se pueda con base en las metas que se establezca. Entonces, dentro de estos puntos está la autoimagen, ¿no? En donde el adolescente aprende a confiar en sus recursos, pero en sus recursos de imagen como, por ejemplo, sentirse guapo, guapa, atractivo, atractiva, ¿no? Y de repente hay chicos o chicas que dicen, ay, es que fulanito, pues la verdad no está guapo, pero tiene no sé qué, qué sé yo, y todas muertas por él. O viceversa, ¿no? Este sutanita, pues no está tan guapa o no está tan guapo, pero la verdad, mira, los trae comiendo de su mano, como dicen los chicos. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces el que ellos tengan una autoimagen bien consolidada y se sientan seguros de ser atractivos, aunque no se sientan tan guapos, y si además se sienten guapos y atractivos, bueno, pues eso les va a dar una fortaleza en esta autoimagen que les va a generar mayor confianza. Por otro lado, hay que fortalecer el autoconcepto. ¿Qué concepto tienen de sí mismos? Que esté fortalecido en cuanto a que son inteligentes, que tienen capacidades, que si hay aspectos que todavía no desarrollan, no quiere decir que no los vayan a desarrollar. De repente dicen, no, es que yo no soy bueno para la escuela, no, es que yo no soy bueno para aquello, para tal o para cual. Y la verdad es que cuando lo analizamos a fondo, muchas veces vemos que ellos tienden a decir, es que yo no soy bueno para las matemáticas, pero cuando tienen a alguien que se las explica así con calma, de manera didáctica y aprenden los conceptos, y dicen, no, 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 no es que no fuera este malo. Lo que pasa es que no le entendía, pero ahora que ya le entiendo, pues ya casi casi que hasta me empiezan a gustar las matemáticas, por decir un ejemplo. Entonces, siempre es muy importante que ellos fortalezcan su autoconcepto y que puedan creer en sí mismos. Con base en todo esto, pues van a desarrollar una buena autoconfianza también, y van a desarrollar una autoconfianza en donde puedan confiar en sus recursos, que puedan confiar en que todo lo que ellos pueden hacer o todo lo que no puedan, basta con que lo practiquen, con que traten de aprenderlo y demás, y entonces con base en eso, pues puedan salir adelante, que se animen a proponer, a liderar, a generar ideas. Entonces, por ejemplo, si llega un adolescente, un chico, al grupo familiar, dice, no, es que yo quiero animarme a hacer un negocio, y quiero vender en mi escuela tal o cual cosa, o apoyar a mis compañeros en tal, y entonces a lo mejor si yo soy muy bueno para tal materia, y lo regularizo en tal materia, pues a lo mejor hasta me puedo ganar ahí algún ingreso y demás, y entonces apoyarlos en sus planes, apoyarlos en todas estas ideas que tienen, les va a reforzar mucho la autoconfianza, pero si llegan y de repente dicen, ay, nomás que yo quisiera hacer tal o cual cosa, y uno dice, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? Ay, nada más a ti se te ocurren estas cosas. Pues a lo mejor aunque no estemos muy de acuerdo, valdría la pena analizarlo, verlo, e ir generando a lo mejor ideas platicadas, de alguna manera consensuadas, o apoyarlo y acompañarlo en todo lo que más se pueda, siempre y cuando sepamos que no va a estar en riesgo él o alguien más, bueno, pues eso va a fortalecer mucho su autoconfianza, y pues también fortalecer la autoestima, que él se crea merecedor de las cosas buenas que hay en la vida, que crea que se lo merece, porque es un buen ser humano, porque es un chico que como todos pueden tener errores, como todas pueden tener errores, pero que definitivamente pues está luchando por hacer las cosas bien, y si se equivoca, pues todos nos podemos equivocar, pero al menos lo está intentando y vale la pena volverlo a intentar. Entonces, si nosotros tenemos, o los jóvenes tienen estos rasgos de lo que es la autoimagen, la autoconfianza, el autoconcepto y la autoestima bien fortalecidos, en general van a ser chicos de éxitos, y por lo tanto, pues también van a ser adultos de éxito. Si un adolescente, en un momento dado, pues no se sintiera incluido en su ambiente, no se sintiera incluido por su red familiar, o por su red de pares y de compañeros, pues entonces se va a sentir rechazado, y muchas veces, como les decía, al sentirse rechazados, van a sentir que no son merecedores de pertenecer al grupo, y entonces esto genera una fragilidad en su autoconcepto, en su autoconfianza, en su autoestima, y en su autoimagen muchas veces, y esto puede hacer que el chico o la chica se aíslen, se sientan solos, y que en los que tienen cierta vulnerabilidad para presentar trastornos emocionales, pues empiecen a lo mejor, con el, se desencadenen los primeros cuadros de trastornos de ansiedad, o de trastornos depresivos, y sobre todo cuando hay una vulnerabilidad genética para padecer estas enfermedades. Y bueno, pues desafortunadamente, también al sentirse solo, puede ser el origen de muchas de las dolencias psiquiátricas, o emocionales que puedan tener, y a lo mejor buscar el uso de sustancias, o la adicción a ciertas drogas, como manera de escape, como manera de olvidarse, de un ambiente en el cual no se sienten cobijados, en el cual se sientan rechazados, de tal forma que pues sí es muy importante, buscar protegerlos, y prevenir a través de todos los fortalecimientos y más que estuve mencionando, que el chico o la chica vaya a llegar a este tipo de situaciones. Una de las cosas que también nosotros hemos visto, es que desafortunadamente el inicio del consumo de las sustancias, es a edades y etapas muy muy tempranas, y pues no solamente hablamos del alcohol, sino de otras sustancias, como por ejemplo pudiera ser la marihuana y el cannabis, es que además en esta situación en donde hay algunos lugares, donde se está legalizando el uso de la marihuana, pues entonces hay una disminución de la percepción del riesgo de la sustancia, entonces dicen, no, pues si ya está autorizada, tiene fines naturistas o naturales, que nos pueden ayudar en un momento dado a enfrentar ciertas enfermedades, que sí, sí, la marihuana tiene algunos principios activos, terapéuticos, pero estamos, ya se ha comprobado que al menos cuenta con 400 sustancias que son tóxicas y que hacen daño a la salud, entonces es muy importante realmente el poder brindar una educación adecuada, educación o información sobre lo que es la marihuana. Últimamente han estado vendiendo también algunos productos, como algunas gotitas, ¿no?, que dicen que son de CBD, que es un principio terapéutico que tiene la marihuana, pero hoy por hoy realmente no ha habido un producto que hayan logrado aislar lo suficiente como para que en verdad tenga el CBD aislado, sino que no sabemos ni que tengan esas gotitas que están vendiendo con aparente CBD y que realmente pues también puede generarles mucho daño a la salud de estos chicos o estas chicas que las consumen. Otra de las cosas que también es muy importante resaltar es que desafortunadamente la violencia de pareja se ha visto aumentada en la población joven. Muchas veces esta violencia la tienen un tanto normalizada e invisibilizada. A veces las parejas pueden sufrir de violencia en su relación y no verla, pero sí pueden ver la violencia de los demás, pero no ver las que tienen ellos mismos en su relación. Todo esto va muy de la mano también con los estilos de crianza, con lo que han aprendido de la relación que ven y que llevan sus padres o sus seres queridos. Y bueno, pues en la Facultad de Medicina tuve la oportunidad de tomar un diplomado acerca de violencia de género y como producto del diplomado y trabajo final realizamos este cartel que habla sobre los mitos y las realidades sobre la violencia sexual. Este cartel estuvo elaborado por todo un equipo en donde parte del equipo y los quiero mencionar que este trabajo también es producto de su trabajo, el doctor Juan Antonio Mejías, la doctora Iliana Petra Micul, la maestra María Martina Jurado, la maestra Norma Yepes y la maestra Alejandra López. Entre todos hicimos este cartel que quisiera compartirles porque justo habla sobre los mitos y las realidades sobre la violencia sexual que están muy, muy metidos dentro del ámbito de nuestra juventud. Dentro de los mitos, por ejemplo, uno de ellos es que las mujeres nunca saben lo que quieren en relación al sexo, ese es un mito. ¿Cuál es la realidad? Pues no supongas, pregunta y respeta, ¿no? Para que tengas una conducta más adaptativa y de respeto hacia la mujer. Otro mito es que la mujer debe tener relaciones sexuales para calmar el dolor testicular de su pareja cuando está excitada. Ese es un mito también. La realidad es que las mujeres no son responsables ni culpables de ese dolor. Otro mito es una mujer que haya consumido alcohol o drogas busca tener sexo. La realidad es que aunque una mujer haya consumido alcohol o drogas no implica que quiera tener sexo. Otro mito es que para que una cita sea exitosa debe terminar en sexo. Y la realidad es que una cita no forzosamente tiene que terminar en sexo. Otro de los mitos es que cuando una mujer dice que no, es porque quiere que le ruegues para tener relaciones sexuales. Y la realidad es que cuando una mujer dice que no, eso significa no. Y otro de los mitos es que las mujeres provocan el acoso por la forma de vestir y la realidad es que las mujeres pueden vestirse con libertad y esto no es motivo para que sean acosadas. Afortunadamente, tanto en la UNAM como en diferentes instancias, el mismo Instituto Nacional de Psiquiatría cuenta con la clínica de género y acá en la Facultad de Medicina de la UNAM también se han formado los nuevos comités para trabajar en lucha de los derechos de las mujeres y que no haya violencia de género. También en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina contamos ya también con una clínica tanto de atención a víctimas o sobrevivientes de violencia de género como también una clínica de manejo integral de las adicciones. Y bueno, pues en términos generales, algunos tips que les puedo compartir para ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, uno de ellos es pues el amor y el afecto, ¿no? Yo siempre he dicho que el amor es la fuerza más grande de este mundo y que es muy importante pues mostrarlo. Muchas veces no es que no querramos a nuestros seres queridos, no es que no querramos a nuestros jóvenes o a nuestros adolescentes, pero a veces no nos enseñaron a expresar ese amor y a veces hay quien nunca lo dice y el joven pues espera escucharlo, espera que se lo digan y el papá dice o la mamá dice no, pues yo sí lo quiero y se lo demuestro pues que le pago a lo mejor sus necesidades, le cocino, le compro su ropa, etcétera. Pero definitivamente es muy importante poder también mostrar el amor con palabras, con expresiones físicas, un abrazo, chócalas, lo hiciste muy bien y poder darle reforzadores positivos con este, con esta huella emocional, con este toque emocional, pues va a ser de mucha utilidad para él o para ella, ¿no? Por otro lado, el manejo de la ansiedad, pues sobre todo ahorita con esta pandemia y con todo este impacto en donde hemos tenido, pues sí, mucha angustia, incertidumbre, pérdidas, duelos y demás, pues hay que buscar estrategias no solamente a nivel de especialidad o estrategias no solamente a nivel farmacológico, sino también a estrategias no farmacológicas como por ejemplo técnicas de relajación, algunas técnicas por ejemplo de meditación, ejercicio, escuchar música, convivir en familia y ayudarle a ver también lo positivo de lo que esté sucediendo. Sí, es una realidad que en esta pandemia hemos perdido muchas cosas, pero también hemos tenido algunas ganancias como por ejemplo en ocasiones pues poder tener la oportunidad de nuevos aprendizajes, el manejo de las tecnologías de la información, de poder tomar nuestras clases, nuestras consultas a veces, o poder otorgarlas en línea, el poder convivir con nuestros seres queridos y estar a lo mejor más cercanos, ¿no? Al estar confinados, pues si bien es cierto a veces hay mucha tensión o hay mucha problemática intrafamiliar, también es cierto que se pueden, así como se puede expresar la problemática, se puede expresar el amor y a lo mejor pues estar comiendo juntos, desayunando juntos, merendando, haciendo u organizando actividades en familia, en fines de semana, planearlas, ver películas, ver series en conjunto, etcétera. Todo eso pues también se ha visto fortalecido y siempre hay que ver también el lado positivo de las cosas. Por otro lado, pues el tener estas habilidades para relacionarse, mostrar esta buena relación que lleva con la pareja o con otras personas, los chicos, las chicas, desde etapas muy tempranas, desde la infancia y la adolescencia, la juventud no es la excepción, aprenden más de lo que hacemos nosotros como adultos que de lo que decimos, ¿no? Tenemos este currículum escondido que les decimos en donde puede uno decirle, oye, no grites, ¿no? O no mientas y no seas mentiroso y si nos escuchan gritando y mintiendo también a nosotros, pues eso es lo que luego aprenden en vez de lo que digamos. Hay que tener mucha atención en cómo modelamos nuestras conductas porque ellos van a aprender de estas conductas. El también poder fomentar en ellos la autonomía, la independencia, hay que tratar al adolescente con respeto y animarlo a ser autosuficiente y mejorar su autoconfianza. A veces dicen por ahí que hay amores que matan, y de repente hay quien puede ser como maltratado o olvidado, pero también hay quien es sobreprotegido. Y muchas veces esto no les permite a los chicos, a las chicas, desarrollar también todas sus habilidades para salir adelante y la sobreprotección también es de alguna manera algún tipo de violencia. Entonces, si nosotros les hacemos todos, les resolvemos todo y no dejamos que ellos sean independientes, como decían por ahí, si un chico puede tener la habilidad de manejar todos los botoncitos y aplicaciones que tiene un teléfono celular, pues también puede manejar los botoncitos de una lavadora o agarrar y aprender a barrer, trapear y aprender una serie de habilidades que a veces hay adolescentes que llegan a la consulta y no saben ni cómo agarrar una escoba. Entonces, sí es muy, muy importante también fomentar que ellos aprendan a ser independientes y no hacerles todo para que también no mandemos el mensaje de tú no puedes, mejor yo lo hago por ti, es que como tú no puedes, mejor yo te resuelvo todo y no, también ellos pueden resolver y hay que también darles la oportunidad. Es muy importante, además de ser un modelo de aprendizaje, dar oportunidades educativas. Si nos ven, por ejemplo, estudiar, si nos ven leer, si nos ven a lo mejor ver algunos programas televisivos que tengan cierta como didáctica o que sean más culturales y demás, pues ellos también van a empezar a aprender esto desde pequeños a través de lo que ven que hagamos los adultos, ¿no? Enseñarles habilidades para la vida, ¿no? Tratar de proveerles lo mejor que se pueda, mostrarles que hay planes para futuro, qué te gustaría, qué podemos hacer en el hoy, en el presente, para poder alcanzar estos planes que tienes a futuro y poderlos llevar a cabo. Hay que hacer una como autorregulación de la conducta usando métodos de reforzamiento positivos, por ejemplo, darle premios o estímulos reconociendo el esfuerzo en vez de castigos. Claro, siempre también es importante enseñarles que las conductas negativas pueden tener consecuencias negativas, pero sí hay que estimular las conductas positivas, ¿no? Hay algunos padres que dicen, ay, no, este, si sacaste puro 10 era tu obligación o si vas bien en la escuela, esto era tu obligación, ¿eh? Así que a mí ni me vengas y no los reconocen, no les dan premio porque era su obligación, pero la verdad es que es bien, bien importante reconocerles a los chicos los esfuerzos que hagan independientemente de que sea su obligación o no. Nosotros, incluso en los trabajos, muchas veces recibimos reconocimientos por obtener al mejor primer lugar en la productividad de pacientes atendidos, nosotros recibimos a lo mejor bonos de puntualidad o de asistencia si no faltamos, si no llegamos tarde. Entonces, ¿por qué no habríamos de reconocerles a nuestros chicos, a nuestras chicas, también sus logros independientemente de que sea la tarea que le corresponda en esa etapa de su vida? Siempre el reconocer las cosas positivas que hagan van a reforzar su autoconcepto, su autoconfianza, su autoestima, estos cuatro elementos que les decía, su imagen, que deberían de estar lo mejor que se puedan para que sean chicos y chicas también de éxito. En cuanto a la salud, pues también hay que modelar un estilo de vida saludable y tener buenos hábitos, tanto de ejercicio como de alimentación y de sueño. Muchas veces decimos, ay, no, es que se duerme hasta la madrugada y come a deshoras y por más que le digo, pero también nosotros luego nos dormimos hasta la madrugada o no comemos saludablemente o no hacemos ejercicio y fácilmente nos dicen, ay, pues tú, ¿por qué me dices que coma bien y mira tú también que comes? ¿O por qué me dices que haga ejercicio y tú no haces? ¿O por qué me dices que me duermo temprano y tú no te duermes temprano? Entonces, creo que sí es muy importante el poder poner el ejemplo para que ellos también, pues, crezcan y todos crecemos juntos. La espiritualidad es también muy importante, ¿no? Apoyar el desarrollo espiritual o participar en eventos en donde expresen su espiritualidad o su religiosidad también es sumamente importante. Hoy en día, independientemente de la religión que se projece, sí ha sido un elemento de donde se agarran muchas veces las personas para poder salir adelante de todas las pérdidas y todas las situaciones adversas que han tenido que enfrentar en esta pandemia. Y siempre hay que darle mucha seguridad, protegerlos. Sabemos que cuando son pequeños pueden desarrollar algo que se llama confianza básica, que es esta confianza que tienen los niños de que pase lo que pase, llueva, truene o relampaguee. Ahí estaremos los padres para cuidarlos, para protegerlos o no les va a hacer falta dentro de lo que cabe, pues, nada o al menos nada de lo básico. Entonces, también hay que tomar precauciones con ellos conforme van creciendo, porque en búsqueda de esta autonomía, pues, ellos van teniendo sus propias amistades, buscando su propia identidad y autosuficiencia, pero sí es una etapa en donde no debemos de dejar de supervisarlos. La supervisión es fundamental en esta etapa de la vida y hay que supervisar tanto las amistades, las actividades que tienen y demás, pues, para irlos cuidando. Porque, si bien es cierto, las redes sociales, el internet, no saben un mundo de oportunidades de aprendizaje, de desarrollo social y demás, también, pues, es un mundo de riesgos que tenemos que cuidar. Y, bueno, pues, les agradezco mucho su atención. El manual que les compartí de la guía, el folleto para la salud mental en adolescentes lo pueden encontrar en la página de la Asociación Psiquiátrica Mexicana que les comparto, que es esta página de www.psiquiatrasapm.org.mx. En esta página, además de que pueden encontrar este proyecto, también estamos haciendo una campaña de apoyo al personal de salud.